¿Papá, lo que? Voy a leer un toque de patrilla, sí. ¿Papá, lo que? Voy a leer un detalle. ¿Papá, abiert Venezuela, sí? Eleki, no sea, mira la cabeza con los搞ados. ¿Catril? Este, sí, mira la cabeza con el besito. y ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.